A tan solo unas horas de la Navidad, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su cuenta de Twitter La caída del helicóptero en donde viajaba la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y su esposo El senador Rafael Moreno Valle, minutos más tarde se confirmó la muerte de los funcionarios y además de otras personas Que volaban con ellos, conoce quienes son las otras víctimas que dejó el terrible accidente, reproducir Roberto Cope Roberto Cope Obregón era piloto de profesión y responsable de los viajes del gobierno del estado De acuerdo con la información personal disponible en su cuenta de Facebook y otros sitios Cope Obregón hizo sus estudios básicos en Centro Universitario México AC y tenía Dos títulos como técnico superior universitario como piloto aviador, uno expedido en México y otro en el extranjero Además, trabajó El Club de Pilotos Aviadores Profesionales de México SC y en la extinta aerolínea mexicana Te puede interesar que sigue en Puebla, quien gobernará tras la muerte de la gobernadora Además, era aficionado al fútbol y es recordado por sus familiares y amigos como un hombre de buen carácter y perseverante Cope Obregón era uno de los dos pilotos Miembros de la tripulación del helicóptero tipo Augusta con matrícula XABON Que se desplomó la tarde de ayer en el municipio de Santa María Coronango Reproducir Héctor Baltasar Héctor Baltasar Mendoza, asistente del senador y ex gobernador del Puebla Rafael Moreno Valle, también Víctima mortal del accidente aéreo en el que viajaban Era un joven con una vida normal De acuerdo con su perfil público de Facebook A este joven gustaba de los autos y la naturaleza, además de que celebraba los éxitos De Moreno Valle, pues compartía momentos significativos de su gubernatura Como la inauguración del Auditorio Metropolitano y de la remodelación Del Estadio Cuauhtémoc y más recientemente, de su libro La Fuerza del Cambio, te puede interesar Se sabrá la verdad en El caso Moreno Valle, AMLO Reproducir Marco Antonio Tavera Marco Antonio Tavera Romero, miembro de la tripulación que murió junto con la Gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle Era piloto profesional Según la escasa información disponible de Tavera Romera, era piloto profesional Pues tenía el título de técnico como piloto aviador militar Por parte de la Universidad Del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas